No hay señalización y quiero comentar, no me dejará mentir aquí el presidente municipal de Acambay, de Boruclán, la gran cantidad de accidentes y decesos lamentables que se han dado en este trámite a retreo. Lo anterior fue señalado por Marcos Javier Sosa Alcántara, presidente municipal constitucional de Aculco, durante la vigesimo séptima sesión del Gabinete de la Región 2, realizada en Gilotepec, Estado de México. El evento, presidido por Gustavo Cárdenas Monroy, secretario del Medio Ambiente del Estado de México y responsable de esta región, también contó con la presencia de presidentes municipales del área, así como funcionarios de diversas dependencias del gobierno estatal. En otro momento de su intervención, el Edil Aculquense también expresó la necesidad de que se dé cumplimiento a la brevedad posible a la ampliación del Centro de Salud Municipal, al decir... Y pues esperan turnos desde las 8 hasta las 5 de la mañana para que puedan ser atendidos. Ojalá y que se puedan tomar cartas en el asunto, hay problemas ya de desprendimiento de pintura y juega un compromiso del señor gobernador. Durante el mensaje de bienvenida, Jesús Sánchez García, presidente municipal constitucional de Gilotepec, expresó, al referirse a los funcionarios estatales ahí presentes... Luego, Edgar Castillo, diputado local por el decimocuarto distrito electoral, enfatizó en la necesidad de concluir los trabajos de perforación del Pozo Magueicitos, mientras que a las autoridades del transporte les expresó la necesidad de ya contar con una oficina de esta secretaría en Gilotepec, dados los problemas que esta ciudad presenta en este concepto. Posteriormente, Héctor Velasco Monroy, diputado federal por el primer distrito electoral, hizo un llamado a verificar la calidad de las obras que construye el gobierno del Estado, al decir... Por último, Jesús Alcántara Núñez, diputado local por el decimotercer distrito, retomó el asunto de la carretera a Tlacomulco-Palmillas al expresar... Y bueno, reiterar que pudiéramos hacer un recorrido conjuntamente con la SCT con el objetivo de que los presidentes municipales, los diputados a propiedades locales que tienen que ver y, bueno, a quienes puedan de alguna manera participar, porque hay muchos en las comunidades, en los pueblos que van cruzando estas carreteras, hay mucha inquietud de los puertes meatonales, puertes vehiculares...